Bueno, pues miren, esta mañana temprano escuchaba a los compañeros Gustavo y Edward hablando de una decisión que ha tomado el Ministerio de Interior y Policía. Ha emitido la resolución 007-22 que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo desde las 12 de la madrugada hasta las 8 de la mañana en varios puntos del gran Santo Domingo. Eso no era en Semana Santa, Dani. Eso siempre operaba para Semana Santa, pero ahora descubrimos que lo podemos hacer ahora y lo estamos haciendo. Ya hay, desde hace unos días, cuando se produjo lo de Villa Mella, los comerciantes de la zona, que tienen una asociación relativa a las actividades de diversión, habían protestado, habían hecho incluso una manifestación, dieron una rueda de prensa para oponerse a eso y llamando al gobierno a establecer regulaciones. Decían ellos que el gobierno no debe ir por la parte fácil, porque ellos no eran los responsables de la ola de violencia y de la delincuencia que se había desatado en esa zona. Pues ahora el asunto llega más lejos y el ministerio está estableciendo en resolución esto. Por ejemplo, los puntos, aquí están los puntos. Esto es todo el gran Santo Domingo. El municipio del gran Santo Domingo, este, ahí está Santo Domingo Este, Pedro Obrán, Boca Chica, Los Alcarrizos, San Antonio de Guerra, los distritos municipales pertenecientes a cada uno de estos. O sea, ahí está incluido incluso Boca Chica. No, y Santo Domingo Norte. Es que había sido previamente. Exacto. O sea, Santo Domingo no está en esa resolución porque ya había estado, ya estaba incluido. O sea, es todo el gran Santo Domingo. O sea, toda la provincia Santo Domingo, no el distrito. El Distrito Nacional está exento de eso. Es la provincia Santo Domingo completa. Todos los municipios, parajes, distritos de la provincia de Santo Domingo. Y déjeme decirle que me tocó hace 15 días hacer una labor de uno, ¿verdad? Vanilejo, al fin, colmado. Rafaelín Franjul, el dueño del colmado Navidad Segundo de aquí y de otros ahí en Santo Domingo, me pidió que le gestionara, ¿verdad? Una cita con Chu. Lo cual agradezco. Fuimos donde Chu, ¿verdad? Chu dio la cita de una vez, pero Chu dijo, no se puede. Por esto y por esto. Rafaelín salió con la cabeza para abajo porque estamos hablando del mes donde hay asunto, ¿verdad? Y ellos tienen tres o cuatro colmados, sus hijos, sobre todo ahí por Villamella. Entonces Chu le dio una explicación, por lo menos hizo el gesto de explicarle. Y fueron cuatro colmaderos con la cita que le conseguí, pero salieron con el no. Como hace 20 días que yo sé de eso y ahora se oficializó. De manera que, por lo que le comentó Chu, maestro oficial, no hay vuelta atrás. Y esos colmaderos dicen que en esta época que ellos compensan, etc. Pero Chu le dio una explicación de qué es lo que está pasando ahí. Mira, cuando digo Chu, perdón, hablo del ministro Vázquez, ¿verdad? En un momento, el PLD en el gobierno intentó establecer algunas regulaciones. Lo logró. Qué complicado. Y al PLD le comenzaron a llamar Kitagusto. ¿Te acuerdas? Kitagusto. Kitagusto. O Matagusto. O Matagusto. Yo no daba ni canasta. Yo ahora, frente a esto, debo decir que hay países organizados donde este tipo de medidas se adoptan y esto se respeta. Y hay una idea muy clara de la necesidad de garantizar el estado de tranquilidad de la gente. Hay una idea muy clara de garantizar la producción, de garantizar que los hombres y mujeres que trabajan puedan ir a su trabajo tranquilo. En Estados Unidos, en Canadá, cosas que conozco, por ejemplo. Bueno, y en Europa también. Y hay regulaciones. Aquí en la República Dominicana eso es molestoso. La gente no lo entiende. La gente no lo asume por la libertad que nos hemos dado permanentemente aquí. Entiendo el espíritu del Ministerio de Interior. Entiendo el espíritu del gobierno. Pero eso va a generar mucha situación con la gente. La gente, ni los dueños de los negocios, que son los que están protestando hasta ahora, organizados en entidades que tienen que ver con las actividades que ellos hacen. Cito, por ejemplo, esta rueda de prensa de la gente de estos negocios en Villameya, cuando se dispuso el caso para allá. O sea, ahora será un grupo mucho más amplio de comerciantes los que van a protestar. De hecho, ya hoy hay reacciones en la presa de gente que dice que ellos no tienen por qué pagar la incompetencia del Ministerio de Interior. Vi una nota por ahí en el día de hoy. Pero, pero, hay cosas que hay que hacerlas. Esto no es popular. Esa decisión tiene que ver con la delincuencia. Y que el Ministerio esté consciente de que eso genera una situación de irritación a la gente, a los que van a los negocios y a los dueños de los negocios. En el Distrito Nacional hay situaciones que la gente dice, pero por qué también no incluirle al Distrito Nacional. Por ejemplo, ayer hubo un caso con un coronel de la policía, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que fue asesinado. Esteban, Esteban de las Rosas, de 52 años, fue llevado al hospital Salvador B. Gotiel, fue muerto a balazos en la calle Puerto Rico, un asalto. Eso de aquel lado, eso de Santo Domingo. Pero dice sector Arroyo Hondo, zona Q, del sector Arroyo Hondo. No, Puerto Rico yo conozco a usted de aquel lado. Sí, esa es la que yo conozco. Hay otros casos también que han ocurrido en el Distrito. Yo lamento que no incluyan al Distrito. Y sé por qué se van a quejar, porque los americanos nos quejamos de todo. Nosotros queremos andar por la libre. Somos nuestra maldita gana. Nosotros no queremos ningún control. Y entendemos que la libertad es ejercer plenamente. Lo de ver no queremos asumir ninguno. Pero queremos asumir derechos y hacer lo que nos dé nuestra malditísima gana. Pero en todas las sociedades del mundo, mínimamente organizadas, hay límites para cualquier cosa y sobre todo para el expendio de alcohol. Entonces, si usted no se ha dado su malditísimo humo a la medianoche, ¿verdad? Arranque para temprano entonces. Arranque a beber a las 12 del día. Porque usted necesita a las 12 de la hora para beber. Arranque a beber al mediodía y dice su humo a las 12, ya está muerto el humo y va a estar para su casa a dormir. No hay que estar bebiendo rumo después de las 12 de la noche. Hay que recoger. Oye, lamento que esa no sea una decisión por ley a nivel nacional. A nivel nacional. Usted vaya. Aquí dicen que Nueva York no duerme. Mentira. Busque un restaurante abierto en Nueva York a las 12 de la noche. Vaya. En Manhattan. Vaya a buscarlo. Te voy a encontrar una tabernita por ahí tal vez abierta. Pero vaya y encuentre un restaurante. Vaya a Washington a cenar a las 9. 9 y 15. Lleguese a Washington. A la capital de Estados Unidos. A cenar. No a bebernos. A cenar. A las 9 y 15. Es un restaurante. Vaya. A ver si me voy a comer. Hágalo en Boston a las 10 y media. Vaya a Los Ángeles a las 11 de la noche. No voy a encontrar nada abierto. Y estoy hablando de ciudades como Polite en Estados Unidos. ¿Verdad que sí? No le voy a hablar en Sudamérica. En Europa. En Europa. Entonces, todo ese tipo de cosas se controlan. Y aquí hubo un ejercicio bueno de eso. En su momento, que fue en los primeros gobiernos de Lionel, cuando regresó al poder en el 2004. Se creó una institución como el COVA. Y creo que así se llamaba. Una entidad del Ministerio del Interior para controlar eso. Se le dotó de equipos. Funcionaba. Funcionaba. Así mismo se llama. Control de bebidas alcohólicas. Y eso acabó, o el día de hoy, eso sí le digo al Ministerio del Interior, inoperante. De hecho, las informaciones que hay del COVA es que se le cogen cuartos a la gente para que se queden abiertos. ¿Lo van a reactivar? No, nunca lo han cerrado. Pero la información que tengo es que le cogen dinero a la gente, a los negocios, para continuar abiertos. De hecho, el incidente, que la policía no termina de desearle aclarar, porque se produjo aquí en Naco, en MG Grill, ¿verdad? Donde hubo dos personas muertas y una herida de un hecho que no está claro. Uno de los muertos, que era el guardaespaldas del dueño de la Santa, que también murió en el incidente, era un inspector del COVA. El inspector del COVA acabó como asistente del dueño de un negocio que no se cierra nunca. Y ese negocio estaba abierto a las 6 de la mañana. El tema es si van... Mi única queja con esto es si lo van a imponer... El negocio a partir de ahora tiene que cerrar a las 12. ¿Eh? Tienen que cerrar a las 12. No, porque están en el distrito. Sí, pero también... Me refiero a los negocios... En la Venezuela. Ah, sí, en la Venezuela. A las 12. A las 12. A las 12 tienen que cerrar. Pero que no sea letra muerta. Porque el problema es que al día de hoy lo que opera es el soborno para mantener negocios abiertos fuera de hora. Porque todavía hay negocios como ese que estaba ahí abierto en medio de la pandemia que estaba todo cerrado y la gente denunciaba el negocio que es donde hubo el tiroteo. Que estaba a las 6 de la mañana abierto. En pandemia. Porque le pagaban a los agentes policiales para que se mantuviera abierto. Entonces, yo... Puede haber toda la protesta del mundo. Yo apoyo plenamente la decisión. Para mí eso no tiene ni siquiera que ver con un operativo de delincuencia. Esto debería ser una norma en los negocios en República Dominicana. Usted tiene una operación tipo discoteca, tipo club nocturno, que requiere más horas. Usted pide las excepciones de acuerdo a sus actividades, su calendario. Ah, que ya se hace fiesta los lunes. Que ya se pide una excepción los lunes para cerrar a las 3 de la mañana. Y sensatamente se le da. Pero que sea la excepción, no la norma. La norma es a las 12 cerrado. No se puede vender bebida alcohólica. Que es hacer la norma. Y ojalá eso sea un implemento y el presidente lo asuma para pasar otra por ley. A nivel nacional. Gente que tiene mucho criterio de familia y se preocupa por eso. Como la propietaria fundadora de JEC, uno de los sitios más emblemáticos de este país de diversión. Recuerdo cuando habían los controles que estableció. Creo que en la gestión de Franklin Almeida Ranciel fue como ministro. Me decía a mí, estoy feliz. Cuando yo tengo que cerrar. No recuerdo hasta qué hora era el límite de cierre. Si era hasta la medianoche. Hasta la medianoche de día de semana y hasta la 2 de la mañana de la 3 de la semana. Yo decía, yo que tengo hijos y tengo nietos. Que he visto jóvenes que han perdido la vida luego de salir de una borrachera o de una situación de esta en la madrugada. Qué bueno. Qué bien se siente uno. Que la gente se recoja temprano. Y se reactiven los matines. Señora, la gente antes iba a centro de diversión en la tarde y ya a la medianoche estaba todo el mundo tranquilo en la casa. Yo fui en el domingo un matrimonio más bueno que el diablo enjalao. Sí, ahí lo reportaron. Mis corresponsales en el lugar me dijeron que no bailó. Yo bailé un chingo. Un chingo. Yo he retrocedido del baile. Con un disco estoy en algo afuera. Con un lenguaje corbata con un disco. Pues entonces, apoyar las medidas que surtan efectos para disminuir la violencia y delincuencia que se asocia a esas cuestiones de andar tomando alcohol de manera desproporcionada hasta en la madrugada. Y cuánta gente luego, no solo en asalto y violencia, sino en accidentes de tránsito.